Muy bien, y ante este pronóstico, que probablemente viene este frío, este cambio tan importante, donde inclusive hasta hay chances de las primeras nevadas en zona serrana, es que estamos con el director de Defensa Civil, Leonardo Orgoroso. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Para que nos brindes, o mejor dicho, recordar, la gente ya sabe, pero recordar las recomendaciones, que es muy importante tener en cuenta en esta primera etapa que estamos ingresando ya. Así es, como lo dijo el señor Guillermo, va a ser un descenso de temperatura muy abrupto, no a lo que venimos nosotros acostumbrados en estos momentos, hoy a la tarde la gente se la veía en la ciudad de Remera. Nosotros para el día sábado o domingo ya se espera que el descenso de temperatura llegue a temperaturas mínimas muy, muy bajas, con probabilidad de congelamiento en algunos sectores. Las precauciones son las mismas que nosotros pedimos todos los años, los que la gente que use salamandra, muchísima precaución, y que revise los caños dentro de la salamandra, lo que es todo chimenea, la gente que tenga hogares adentro también, muchísima precaución porque eso se limpia de vez en cuando. A esta altura, ahora porque este otoño fue más de verano, pero años atrás con personal de bomberos ya habríamos salido a siete viviendas por problema de incendio en los techos, por culpa de los techos, tanto de la salamandra como de la estufa hogar adentro. Esto es súper importante detenernos, ya lo habíamos mencionado hace un tiempito atrás, pero ahora que estás, Leonardo, con nosotros destacar, las limpiezas estas que se realizan, hay que invertir en aquel especialista matriculado para que pueda ser una buena limpieza, cuando hablamos del gas. Una buena limpieza, la gente que tenga los calefactores, volvemos a recomendar el tema de la llama, que la llama no sea amarilla ni roja, que sea azul, si ve que sale amarilla que lo haga ver con un especialista, no cualquier persona puede tocar este tipo de aparato, más que hoy en día vienen con muchísima tecnología, traen muchos seguros, así que le pedimos por favor a la gente que tenga muchísima precaución. El frío va a estar llegando el día sábado, el día viernes, como decía recién Guillermo, se esperan que empiecen a rotar los vientos del lado este y del sur, que los va a hacer bajar la temperatura muy fuerte. Y en este sentido, teniendo en cuenta que inclusive puede que quede el pavimento un poco húmedo también, o más adelante, próximamente, digo ya cuando llegue el invierno, hay que tener mucho cuidado también a la hora de transitar. Sí, durante tanto el domingo, como lo decía recién la gente de la REM, y lo que va a ser durante la semana, las temperaturas mínimas se calcula que van a estar entre 1, o puede llegar a un grado bajo cero, y las máximas no van a superar los 10, 11 grados. Esto al momento de que los chicos van al colegio, o la gente se dirige a sus lugares de trabajo, seguramente los sectores donde hay humedad y el agua corra, vamos a tener congelamiento de carpeta fáltica. Hoy ya estuvimos hablando con el secretario de gobierno, para tener el personal atento, para trabajar nosotros en esas horas muy tempranas, nosotros ya sabemos que hay 6, 7 lugares en la Villa de Merlo, donde vamos a tener que poner inspectores de tránsito, para que la gente que circule tanto en moto y en auto, tengan muchísima precaución. Hoy lo estuvimos hablando con la compañía de trabajo, con Claudia Mabel Pérez, que vamos a tener que hacer recorrido, como el reclamo que leía recién de la calle Chumamaya, empezar a hacer un recorrido en diferentes sectores, donde tengamos pérdida de agua, hablar con la gente de la cooperativa de agua, porque esto puede llegar a provocar algunos accidentes. Bueno, y también tener en cuenta, Leo, en casos puede pasar que se interrumpa el pase a las zonas serranas, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre tenemos comunicación permanente con el Vasco, que está allá arriba, que él siempre todas las mañanas nos pasa un informe. En caso de que empiece a nevar en las zonas y veamos que el asfalto está congelado, porque a veces sabe nevar y el asfalto no se congela, el paso queda abierto. En caso de que el asfalto se congele en algunos sectores, en algunas curvas que están a 2.000 metros de altura, se va a proceder al corte de tránsito. Más el domingo, por ahí con el tema de elecciones, no se espera que haya mucho movimiento sobre la sierra, pero por precaución lo vamos a hacer, porque por ahí hay gente que quiere salir a ver la nieve y podemos, si genera algún accidente, poner el asfalto congelado. A modo de recomendación, o mejor dicho, recordatorio, los números para cualquier solicitud, emergencia, recordar. Con bomberos al 100 o al 478-021, 475-066, ambos con características 02656 y lo que es defensa civil al 103 o se comunica con bomberos y ellos nos pasan la información a nosotros y nosotros actuamos. Muchísimas gracias, Diego, por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más y ya volvemos.